Hola, hoy te voy a enseñar cómo recuperar chats borrados de whatsapp, bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación de whatsapp, darle en los tres puntos y en ajustes, acá en ajustes nos vamos a ir a chats y hasta abajo a donde dice copia de seguridad, aquí vamos a ver qué día fue nuestra última copia de seguridad y en base a eso vamos a borrar la aplicación de whatsapp como lo vamos a hacer ahora, en configuración nos vamos a aplicaciones, administrar aplicaciones y en whatsapp, aquí joven ya sale y en limpiar datos, vamos a limpiar los datos y así es como podemos recuperar nuestro último chat de whatsapp borrado, esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido de mucho.